¡Extasis! 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 ¡Y de nuevo! ¡En la pantalla tondera! Vamos a presentarles rapidito los temas para saludar muy en especial para Panchito Vásquez. Saludos compa. Vamos a empezar bonito, tenemos la gente presente. Muchas damitas. ¡Vienen los caballeros! ¡El tema nos dice! Marco Reyes. ¡Cumbia, cumbia! ¡Para México lindo! ¡Tema exclusivo! Directamente de la Universidad de la Cumbia y la Salsa. ¡Discos en base! Marco Reyes. ¡Para México lindo! ¡Para México lindo! ¡Para México lindo! ¡Extasis! ¡Cumbia, cumbia! ¡Es la cumbia del sol! ¡Extasis! ¡Ajá! ¡Extasis! 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 ¡Para México lindo! ¡Extasis! ¡Para México lindo! ¡Para México lindo! ¡Extasis! 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 ¡Venga a los tambores! ¡Para las cámaras! ¡A caer de cojoba! ¡De ClementeTV! ¡Ajá! ¡Extasis! ¡Vuelta a la acordeón! ¡Dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor! ¡Extasis! Bienvenidos al espectáculo Plastandero, duro con esa guapa Auténtico y original Ráspala Ráspala Marco Reyes Para Jonah Cruz Crábele bonito, Tony La cámara chambera La cámara que sí chambea Ajá Extasy Ajá Extasy Un cumbia del sol Discos el más Eres de gran linda Venga el saludo para Para Mirena Este es el día mayor La guayaraca y el maracón Una cumbia del sol San Juanito Tejupa, Sonido Mendoza La cumbia del maracón El esapelito Los antigua Extasy Bueno, más que chulada Rábala y la subes al cien por ciento El canal más famoso El canal más famoso ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Toli! ¡Extasy! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Sabón! Dale otro cachito para atrás Dale los zambores ¡Rómpelo! ¡Oh, oh, 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 yeah! ¡Rómpelo! Para Grise Azteca, Chuchipi, Tupo, Gaston, Morri, Muerto Picasso, Pequeño, Crucito Avatar, Joker Para el tierno Spider, José Elito, Manny, Junior Para Chenchitos Extasy Para el Choki, Chivo Para Joseca, Raján, Inglesito, Chocilín Para el quinto Sol Para el cartel Chavito Para el tocolote Flaco, Facondo Bebé, Chucky Para el picachón Extasy Rompe la guacharaca ¡Rómpelo! Para Martín Centero Mira nomás como sudo, compa ¡Estefany! De Galistas Esa es la cumbia del sol De De Gran Disco Selvaz Extasy Este presente Para Miriam La guayaca Miriam Reyes Y toda la gente de New Jersey Y todos gozan Y bailan rico Éxtasy Con esta cumbia de las rosas ¡Ándame el saludo Marcos! Todos los magichamacos Éxtasy La cumbiamba Marcos Reyes Para el famoso Alex Sonido El sonido Furia Éxtasy La pinche voz bien cabrona El sonido Furia Éxtasy Para toda mi gente de México ¿Cómo dicen? Éxtyéndale a papá Ayúdale clemente Dale otro cachito Inge Dale sabor, 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 dale Para el pizufo Asber Mori Muerto Picasso Para el pequeño crucito Avatar Joker tierno Para el Spider Con el rito Manny Para el Junior Raspa la guacharaca Raspa la Chonky Todavía no, compa Oika despierta Para el Chonky Para mi cumbia del sol Ae, negra linda Con los tambores y mi acordeón Se se presente el llamador La guacharaca Chinga, parece que les da pena pinches paisas Cosan y bailan ricos Chonky Con esta cumbia del astro sol Para los rechos, Edric Aragán inglesito Para el Chiquilín Para el quinto sol Canta el chacrito Canta el colote Ese flaco Facundo Bebé Para el pizufo Chonky Gran familia mexicana Callejeros De la dieciocho Calapa Guerrero Gran familia mexicana presente Los callejeros mis ahijados Extasis Para el chiquilín Para el chiquilín Para el chiquilín Para el chiquilín Y la жд escuch either Maxima Pitufo Gasper Morriz Muerto Picasso Para el pequeño Los callejeros Que nos acompañan Sí señor, todas las 18 La Jalapa va a ganar puro Veracruz Puro Guerrero Puro Guerrero, continuamos, avanzamos Foto Musical y G